Vamos a tomar un cajetito aquí antes de hacer la compra y ayer se me cortó, bueno, se me cortó no, ayer tuve que cortar lo que estaba hablando porque al final la fe que se nos revolucionó un poquito y no había manera de docerla, así que no me quedó otra que ir yo a meterme con ella y ya está, porque mi marido no se puede meter en la cama con ella por culpa del hombro, tiene excusas. Mirad, estamos en una cafetería que con cada consumición que te pidas te dan un par de churritos, pero mirad que churritos, para la dieta, dan dos por comensal, están bonísimos. Vamos a desayunar y después a la compra. Para la barriga llena, para no comprar cosas que no se deben. Bueno, ya estamos en casa, tengo un calor terrible, lo primero voy a... porque fue llegar, posar y preparar el trípode, porque es la una del mediodía y si no se me va a hacer tardísimo para hacer la comida. Me quito el jersey lo primero y os voy a enseñar, así rápidamente, el congelado para poder guardarlo y después continuamos. Hoy estuvimos... bueno, lo enseño y lo guardo, porque es que si no me lío. Bueno, menos esto, que esto lo tengo que dejar descongelar porque lo vamos a comer ahora al mediodía con un salteado de verduras. Empezamos. Vamos allá. Congelado. Cogí estas dos bandejitas de atún, que está buenísimo. Yo las cojo de estas que vienen congeladas, que ya bueno, ya está casi descongelado, porque bueno, esto ya lo dejé yo que se fuera descongelando aquí. Para comer ahora al mediodía. Después, ¿qué más cogí de congelado? Las patatas estas de horno, porque como las hacemos, estas las hacemos siempre en freidora, son las en el horquedad. Y unas tiras de estas de potón, que voy a hacerlos para comer el domingo. Como os enseñé, ya visteis que os enseñé el menú de esta semana y el domingo voy a hacer unos calamares en salsa americana. Pero ya veis que en vez de gastarme tanto dinero, lo que hice fue comprar potón, que me sale un poquito más barato. Y así pues estamos a final de mes y está la cosa ya un poco apretada, así que vamos a hacer la misma receta. Pero con ingredientes más económicos. Hay que ir adaptándose. Guardo el congelado y seguimos. Vale, lo que os decía, hoy hicimos compra en el Mercadona y en la frutería. Cogí carne, pero la cogí en el Mercadona, porque lo que compré de carnicería, no suelo encontrarlo fácilmente en carnicería. O sea, tengo que cogerlo en supermercado, porque en carnicerías no suelen tenerlo. Entonces dije, pues nada, cojo las dos cosas que tengo para hacer los menús de esta semana y ya está. Y ya está. No hay más explicación, vamos. Y lo que cogí de carnicería sería este paquete que es supergrande de lomo, que esto sí que lo tengo en carnicería, pero es que me daba pereza ir solamente a buscar esto a la carnicería y era lo único que necesitaba. Así que los cogí en el Mercadona. Yo no sé vosotros, pero a mí me gustan los filetes y las chuletas de cerdo, que sean de estas que tienen lo oscurito. Están mucho más jugosas y a nosotros es como nos gusta. Sobre todo con la peque en casa, vamos, es una delicia. Para mí es lo mejor que hay. Bueno, entonces, como siempre, pido y voy buscando que tengan, como digo yo, a dos colores o que tengan la mayor parte oscuro. Solo lo tenía comprando esta bandeja grande, porque busqué las otras que hay, que son más pequeñitas, que costaban la mitad. Y me hubiese venido muchísimo mejor, pero no las tenían así oscuritas. Así que me tocó coger esta grande, que lo que haré será dividirlo y congelar y ya está arreglado. ¿Qué más? Cogí medio conejo, madre mía, con el precio del conejo, que yo me acuerdo que esto era algo súper baratísimo. Bueno, pues carísimo, medio conejo troceado y casi me dejo la vida ahí comprando conejo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí a un lado y ya está, es lo que hay. Panecitos de estos, estos son casi más para mí que para nadie más, porque básicamente me los como yo. Yo lo que hago es, los meto en una bolsa, los saco de aquí, los meto en una bolsa de congelado y para el congelador. Cuando me apetece un bocadillo, tomarme un bocadillito con eso, que me gusta mucho, así con jamoncito y un poquito de queso. O bueno, con lo que tengas, o tomate, un tal, o bueno, lo que quieras. Yo lo que hago es sacar el bollito como una hora antes y os juro que está como recién horneado cuando lo descongelas. Queda riquísimo. Las tortitas de maíz, que nos encantan a todos porque empecé comiéndolas yo, luego la peque y ahora ya mi marido, yo, la peque y todo el que entra por la puerta de casa. Una bolsita de canónigos para las ensaladas de esta semana. Un blister de estos de longaniza de pavo, que todavía tengo algo, me queda algo todavía por la nevera, pero como la peque le gusta mucho el chorizo, no sale choricera, pues aprovechamos a coger más. Otro blister de jamón serrano, que también tengo uno abierto por la nevera, pero para reponer y no quedarme sin él. Una bandejita de estas de frambuesas, las trajimos la semana pasada, nos gustaron mucho, estaban súper ricas. Y repetimos esta semana con otra bandejita para picotear. Y añadimos también unas moras, mirad que moritas, son súper grandes, nos llamó la atención que eran unas moras súper grandes. Pero también nos llamó la atención que tanto mi marido como yo, de pequeños, éramos los típicos que siempre tenías un sitio donde ir a recoger moras, que era totalmente gratis, y traías puñados y puñados de moras y te hinchabas a comer moras. Y ahora es que las pagas casi como si fueran percebes. Pero bueno. Un botecito de estos de tomillo, que me hacía falta y nunca me acordaba de traerlo. Llevaba tiempo diciendo el tomillo, el tomillo, el tomillo, y nunca me acordaba de traerlo. Una lechuga de estas de hoja de roble, que están súper ricas y te aportan otras vitaminas que no te aportan los canónigos, la rúcula, la lechuga de iceberg. Bueno, te aportan otras cosas que está muy bien también de vez en cuando consumirlas. Yogures de proteínas bajaron de precio. Bueno, a ver, no es una grandeza lo que bajaron, bajaron 5 céntimos. De 1,65 bajaron a 1,60. Pero bueno, bajaron nada más que unos sabores y yo aproveché a traer esos sabores. Uno de ellos es el de mango y maracuyá. Otro es el de fresa, que son de los que comemos habitualmente. Bueno, el de mango y maracuyá lo tengo traído en otras ocasiones también. Y otro es el natural, que no puede faltar en la nevera. Después, más cosas. Un paquete de bricks de leche de esta para la peque, que ya sabéis que le encanta tomar leche. Y muchas veces le llevo este cuando la voy a buscar al autobús que llega del cole y le encanta. Escarola. Nos gustan las ensaladitas, nos gusta variar siempre. Pues eso, ya veis que en esta semana voy a variar con... Y voy a hacer canónigos, escarola y hoja de roble. Va a ser las ensaladas que tomemos durante la semana. Con esos tres tipos de hoja. Entonces, para la semana que viene, si canso, pues cambio la de roble por una variedad de lechugas. O por la ICB. Vamos, para no cansarnos siempre de las mismas. Un pack de estos de latitas, de tres latitas de guisantes. De estas las cogemos, siempre cojo de estas pequeñitas, porque para mí son mucho más prácticas. Un pack de estos de tomate frito. Yo siempre traigo este de aceite de oliva. Me imagino que es un poquito mejor que el de aceite girasol. Y por eso lo traigo así. Después, leche de almendras, que yo siempre traigo esta. Normalmente, bueno, normalmente, siempre la traigo, solamente la bebo yo, esta. Entonces, siempre traigo dos litros. Y es que, porque es que me duran muchísimo. De hecho, no sé cuándo os lo enseñé. Yo creo que en la compra de la semana pasada, no, de la anterior. Dos litros. Y abrí el segundo litro, que lo tengo ahí en la nevera abierto. Lo debí de abrir ayer, yo creo. El segundo litro. Me dura muchísimo. Como solamente lo tomo yo, pues me dura un montón. Chorizo de este de pavo. Si no lo probasteis, tenéis que probarlo. A mi niña le encanta. Se lo come, vamos, sin problema ninguno. Y empezó el padre. Ahora le gusta muchísimo a ella. Y ya los acompaño yo también. Bacalabao mao. Esto es manjar de dioses. Pero prohibitivo el precio. Antes traía dos blisters. Pero señor del Mercadona. Como no regule un poquito los precios. Con uno, 80 gramos. A este precio, poco vamos a consumir. Así que nada, traje uno para hacer unas tostas de bacalao mao esta semana. Pero, vamos, lo justito para darle un poco de sabor a cada tosta. Porque, madre mía, qué precios. ¡Ah! Se me quedó una bolsita de congelado sin guardar. Ajetes y gambas. Lo voy a guardar urgentemente y espero que no se me haya estropeado. Menudo flash. Vale. Esta bolsa la tenemos. Esta bolsa la tenemos. Y, bueno, del Mercadona. Terminamos con el Mercadona. Un pack de leche entera para la peque. Y otro pack de leche entera para la peque. Si a mí dos litros me duran 15 días, a ella esto le dura así. Madre mía, me hubiese salido más rentable comprar una vaca. ¿Qué más? Ahora vamos con las fruterías. Con las fruterías. Digo las fruterías. Porque me fui a las dos fruterías que compro, habitualmente compro, o en una o en otra. Bueno, pues hoy me tocó ir a las dos y os explico por qué. Voy a enseñaros este pastelito que lo compré en el súper que tenemos justo debajo de casa. Que no somos consumidores en este súper, que es el de Alimerca. Bueno, lo tenéis por aquí escrito también. Porque viene mi madre por la tarde, viene mi madre y mi hermana. Y para el cafecito, que mirad lo que has cogido, que me ven. Entonces, para que sepáis que ya tengo el pastelito preparado. Y, voy a sacar el tique. Habemos nuevo pelador. Este es el mismo que me desapareció. Bueno, ya veis el precio por aquí. Bueno, luego os lo voy a poner todo por aquí igualmente, por aquí o por aquí. Os voy a poner los precios de todo por individual. Pero bueno, que viene ahí el precio. Es de los de la marca Italkor, de los básicos. Y es el mismo que se debió de ir a la basura o que yo perdí y no sé en dónde. A lo mejor aparece entre los juguetes de la nena. Porque es que el otro día me apareció, estaba jugando ella en su cocinita con esto que es el escurridor de la Thermomix. Yo la estaba viendo, pero no me estaba... Digo, como me suena a mí. De esto que no lo asocias, porque ¿qué hace esto en el salón? Pues no sé en qué momento me lo cogió de aquí de la cocina y lo tenía ella en su cocinita en el salón jugando con ello. Digo, bueno, pues nada. Ahí se quedó. Bueno, así que nada, vamos con la frutería que ya la tenemos por aquí. Primero, me fui a dos fruterías y a eso, que os iba a explicar por qué. Fui a dos fruterías porque fuimos primero a la primera, que sería la segunda frutería donde empecé a comprar, pero no nos hizo mucha gracia cómo tenían la fruta. La vimos un poco feucha, un poco fofa. Pues sus motivos tendrán. Entonces, cogimos lo que vimos que estaba bien y lo que no, nos fuimos a la frutería que yo solía comprar habitualmente, que es la que nos queda más cerca de casa. Y encima encontramos cosas que no... Bueno, a veces son épocas o son momentos que te sale mejor la fruta en una y en otra te sale más choc. Entonces, cogí medio kilo de fresón. Mirad qué pedazo de fresón es mi mano comparado con un fresón de estos. Pues esto es de la frutería que compraba yo habitualmente, que es la que tengo aquí cerquita de casa. Cogí eso. Cogí este cuartito de sandía porque tenía por pieza o tenía este... Ay, ya me cargué un huevo porque viene la sandía por fuera toda mojada. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Esperad, que vengo con tortilla de huevos. ¡Uh! ¿Cuántos son bien? Dos que yo esté viendo. Vale, ¿cómo fue eso? Porque pusimos la sandía encima y luego la bolsa pesaba tanto. Sí. Uno no se puede salvar y el otro a lo mejor puedo salvarlo. Bueno, una docena de huevos que ya me cargué dos. Y encima son huevos caseros. En fin. Es lo que hay. Me he cargado dos. Luego cogí dos señores pimientazos. Mirad qué pedazo de pimiento. Qué más grande que mi cabeza. Como ya sabéis, bueno, este de cuatro picas se queda un poco justo con la cuarta pica, pero bueno. Y este sí, este sí traía las cuatro picas perfectamente, que ya sabéis que son los que me gustan a mí. Porque, sobre todo ahora que llega el calorcito, para hacer las ensaladas, que me encantan, para comerlos así en crudo, para mí, vamos, riquísimos. Cuatro naranjitas de estas de zumo. Cogimos cuatro porque no sabemos si van a salir buenas o no. Entonces, de momento, cogimos esas cuatro. Luego, si salen buenas, pues bajamos a con más. Luego, un kilo de la mandarina esta de la que me miel. Un kilo. Por ahí está. La ponemos por aquí. Unos plátanos que son de la frutería aquella que os digo y no me hicieron mucha gracia. Los traje porque ya los tenía ella en la mano y la verdad, no sé. Bueno, una cuestión. Este ramillete de plátanos, que me llamó la atención, que yo no lo sabía, pero me dijo que solamente se podían coger los ramilletes por ramilletes. Por ramilletes, o sea, es decir, primero me enseñó un manojo que era un montón y le dije por la mitad de eso. Y me dijo, no, tienes que llevar el ramillete entero. Oye, cada uno tiene sus formas de trabajar y sus historias. Pero vamos, era un... era enorme. ¿Dónde voy yo con tanto plátano? Que si fuéramos una familia más grande, pues lo entiendo. Pero nosotros... Dos limones, pringosos de huevo, voy a ponerlos aquí dentro del fregadero. Y unas cebollas que se me va... Mira, ya se me rompió la bolsa por aquí. De huevo. Cuatro cebollitas dulces que se me estaban acabando. Ah, estaba oyendo hablar y no sabía que era mi marido que estaba hablando por teléfono. Tique por aquí para enseñaroslo luego. Y tique por aquí para enseñaros, apuntaros luego todo lo que nos gastamos. Que bueno, al final nos gastamos... De la... de una de las fruterías, donde cogimos la sandía, las fresas, los pimientos y las naranjas de zumo. Eso. Y los limones. Ahí fueron... 12 euros con 40. 12 euros con 40. Luego, esta es de... La otra frutería. Nos gastamos 8 euros con 78. Luego, en el hipercor, nada. En el hipercor fue el pelador. Aquí está. Que fueron 3 euros con 95. Ay, que se me cayó uno. En el Mercadona fueron... Aquí nos gastamos un poquito... Pero bueno, tener en cuenta que trajimos carne, pescado, congelado... Y se nos fue la cuenta a 75 euros con 21. ¿Y esta de qué es? Ah, esta es el bizcochito del Alimerca. Que fueron 1 euro con 89. Los que no sois de Asturias no conocéis este supermercado. Porque es una cadena de supermercados de Asturiana. Y solamente están aquí. Nos llamó la atención que cogió mi marido porque entré yo sola. Él se quedó fuera esperándome con la bolsa de... Una bolsa que traíamos de comprar. No sé si lo visteis. Lo de la cesta esta que te ponen ellos de productos básicos. Y la venía mirando y digo, hombre, me hace un poquito de gracia. Porque si esto para ellos son productos básicos, es un poco de echarse a reír, ¿no? Porque llama al producto básico a una lata de mejillones o a unas servilletas. Quítame las servilletas y los mejillones. Y, no sé, pome otra cosa más importante para mí. Porque luego ponen 6 huevos. No sé, pome una docena. No sé, cosas que luego tenía pensado hacer luego el cálculo con otro supermercado. A ver a cuánto sale realmente comprando todos esos productos por separado. A ver si salen 19,90 o sale más. O a ver cómo sale. Quería yo echarle un ojo. Bueno. Y hasta aquí toda la compra. Que no me quiero enrollar más. No sé si os parece mucho, si os parece poco. A mí me pareció, no sé qué deciros de si me pareció mucho o poco. Porque, claro, añadimos la carne que normalmente cogemos en carnicería. Ya la tengo añadida en el Mercadona. Entonces, por eso me subió un poquito más. Y luego, aparte, como cogí pescados y congelados, pues también subió un poquito más de lo normal. ¿Que la compra sigue siendo, la fiesta de la compra sigue siendo cara? Sí. ¿Que nos están intentando decir que nos están haciendo un favor bajando precios? No. Porque a mí no me están haciendo ningún favor bajando 5 céntimos. Un 4 yogures cuando me habéis subido 20. Entonces, es como querer engañar al tonto. No sé. Para mi forma de verlo, ¿eh? En fin. Cada uno que evalúe y que piense y que juzgue como quiera o como pueda. Que yo no estoy aquí para criticar nada ni a nadie. Es mi punto de vista y mi opinión. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si me estáis viendo por primera vez y no estáis suscritos, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen más vídeos míos. Y si me dejáis un like y un comentario, pues yo el comentario os lo contestaré nada más que pueda, rápida y veloz. Y el like os lo voy a agradecer eternamente. A mí me ayudáis mucho. Ya sabéis que todo esto es gratis. Y nada. Que os mando un besazo enorme a todos. Los de atrás, los que sois nuevos, los que me veis por primera vez. Y que, lo he dicho, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!